El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue rescatado por militares del hospital donde se encontraba secuestrado, tras las protestas de policías que se convirtieron en una intentona de golpe de estado. Alguien cayó herido, pero la camioneta con el presidente de la república salió, incluso con el resguardo de elementos armados. Hay personas que han resultado heridas en este operativo, vemos un informado que fue afectado, se resbaló prácticamente, se encuentra herido en los exteriores del hospital de la policía y todo hace pensar que... El presidente Correa salió del hospital en medio de una confusión en el exterior, debido a un tiroteo que se registró a las afueras cuando llegaron cientos de militares y aparentemente se enfrentaron con policías sublevados. La televisión presentó imágenes de un coche en el que supuestamente viajaba el presidente y de un policía que resultó herido. En estos momentos en que un vehículo abandonaba las inmediaciones del hospital, de la policía fuertemente custodiado. Estamos esperando la confirmación para saber si fue rescatado el presidente de la república de este secuestro que ha tomado durante varias horas, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Así es, efectivamente, según nos ha manifestado en este instante, personas que estuvieron abajo en la planta baja del edificio del hospital de la policía nacional y el presidente ya habría sido evacuado según versiones preliminares. De acuerdo con Telesur y La Voz de Ecuador, quienes confirmaron la liberación, periodistas y camarógrafos están en el piso para evitar ser impactados por las balas ante el intento de rescate a correa. En los exteriores del hospital de la policía nacional hay enfrentamientos, balacera y bombas lacrimógenas. La televisión local da cuenta de las detonaciones de bala en las inmediaciones. El mandatario llegó custodiado hasta el Palacio Carandolet. A ver Andrés, si entendiste lo mismo que yo. Sí, Correa iría hacia el Palacio de Gobierno. Recién estaba pensando en lo que vos me preguntabas, Gerardo, de que es positivo el tema de las cumbres. La verdad que no, porque se están reuniendo por golpes de Estado en América Latina, con lo cual, lamentablemente, algo que se pensaba desterrado es cada vez moneda más corriente. Es decir, nos fue hace mil años lo de Honduras y ahora tenemos esta situación. Hoy el presidente correa por una crisis interna, que es lo que generó esta sublevación y este intento de golpe de Estado. Y una de las posibilidades era que disolviera el Congreso y llamara a elecciones generales. Y cuando se sublevaron los policías, él les puso el cuerpo para tratar de ir a mediar. ¿Fue personalmente? Fue personalmente y ahí es cuando lo atacaron con los gases lacrimógenos. Él dijo que estuvo una hora en el hospital recibiendo sueros y estaba siendo tratado porque estaba operado de la pierna, pero que después le impidieron salir, ¿no? Y él cuando habló, de acuerdo a la agencia Telam, con la presidenta argentina, le dijo que estaba secuestrado. Y fue la organización de Estados Americanos, la OEA, la primera que públicamente dijo lo que está pasando en Ecuador es un golpe de Estado en marco.